¡Hola a todos mis amigos de Informazan! Barcelona se llevó a la victoria contra Getafe. Con goles de Griezmann y Sergi Roberto, el Barça consiguió los 3 puntos. Con esta victoria, Barcelona y Real Madrid están empatados como líderes en la tabla. Liverpool se ha convertido en el primer invitado a la próxima Champions, gracias a su paso imparable en la Premier. ¡Disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Antes de empezar el partido contra el Getafe! ¿Acaso no lo viste venir? Ter Stegen saca un balón cerca de la línea. ¡Evita el gol en contra del Barcelona! ¡Está salvado! ¡Estamos agradecidos! Cuando se pueden llevar a tu director técnico y luego te suspenden de la Champions. ¡Por un demonio lo que faltaba! El Getafe ha cometido hoy 30 faltas. Es el mayor número de faltas de un equipo en un mismo partido de la liga desde el 14 de marzo de 2015. Treinta y tres faltas del Espanyol ante el Atlético de Madrid. ¡Estás rompiendo todos los récords! ¡Esto sí es el mejor día de tu vida, ¿cierto? ¡Jordi Alba sale lesionado del campo! ¡El Barcelona en estos momentos! ¡Esto sí es el mejor día de hoy! ¡Me está destruyendo! ¡Esto sí es el mejor día de hoy! ¡Esto sí es el mejor día de hoy! ¡Moriré! La UEFA sanciona al Manchester City con dos años sin jugar en Europa y 30 millones de multa. ¡No es hora de pensar! ¡Es hora de correr! Yo sabía que Griezmann bajaba a defender, pero no tanto. ¡Está bien los señores! ¡Usted es muy fuerte! Ángel Rodríguez anotó el descuento 1-2 ante el Barcelona. No festeja el gol por respeto a su posible comprador. Si quiero hacer carrera, tengo que satisfacer a mi cliente. Y creo que lo hice. ¡Comunícalo! La Champions ya tiene a su primer invitado para la siguiente temporada. El Liverpool lo consiguió con un paso demoledor, siete meses antes. ¡Smithers ya llegué! ¿Qué? ¿Tan temprano? ¡Sí! Cuando Getafe le hace el gol al Barcelona, pero te lo anula el VAR. ¡Var está con nosotros, niña! ¡Rulado! Rakitic, por supuesto que me gustaría jugar con Cristiano Ronaldo. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Griezmann en el gol anulado a Neon. Y Griezmann en el gol anulado a Neon. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? ¡Gol de Haaland con el Thurman! ¡No importa cuando escuches esto! ¡Míralo comer! ¡Como un animal! Rakitic, claro que me gustaría jugar con Cristiano Ronaldo. Iván, te quiero fuera del club mañana mismo y llévate contigo a Vidal. ¡Ya valió madre! Messi haciendo goles en el 2020. Es increíble, pero no se me da. ¡Insensatos! ¡Alteraron el orden natural de las cosas! ¡Aaaaaaah! Hola, me llamo Ernesto y llevo un mes sin arruinar un partido de fútbol. ¿Ya vieron señores? Así es como hay que abrirse. Es un maldito progreso. ¡Me dan asco! El Manchester City ha sido excluido de la Champions League para las dos próximas temporadas. Además, tendrá que pagar 30 millones de euros de multas. Mi Kun, mi De Bruyne, mi Sterling y los demás. ¡Tú destruiste lo que más amaba! Todo el Barcelona sale con Jexy de Dembélé para apoyar al francés. 22 minutos después Jordi Alba sale lesionado. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ángel hace el gol del Getafe y no lo festeja porque quiere que el Barcelona lo compre. Muerte negocios. Messi no mete goles. Ni falta. Esta cosa es real, hijo. Cuando tu mamá te dice que no, te va a comprar el juguete porque ya tienes muchos. Ay, ¿por qué el berrinche? No nos hizo nada. Barcelona gana con mínima diferencia al Getafe. No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar. Pero Stegen salvando otro partido al Barcelona. Eso sí es poder. Es verdad. Cuando le ganas al Getafe, pero te quedas a dos goles de ser super líder. Ay, babosa, me asustas, burra. Gente que tenía la esperanza de que Messi se fuera al Manchester City. ¿Por qué los humanos inventan esas fantasías? Cuando todos dicen que no era falta de niñón sobre un titi. ¡Ja, ja, 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 ja! El Liverpool es el primer equipo que se clasifica matemáticamente para la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Lautaro Martínez será nuevo punto de discordia entre Barcelona y Real Madrid. ¡Que se armen los putazos! Hola, lo atiende Lionel Messi. ¿En qué le puedo asistir? Y ahora... Yo soy el sistema. Sin Ter Stegen estaríamos en puestos de Europa League. ¡De habilidad, señor! Messi lleva cuatro partidos sin marcar gol. Seis asistencias en sus últimos tres partidos de Liga con el Barcelona. ¿Enviaste la receta? ¿Qué hace Griezmann? ¡Basta, señor Simpson! El Barcelona de Quique se tiene gana, pero sufriendo al Getafe. Igual que en los viejos tiempos, igual que en los viejos tiempos. Sí. Messi cambia el gol por la asistencia. De los últimos siete goles del Barcelona, seis han sido asistencias de Lionel. ¡Si yo no lo hago! ¡Nadie lo hará! Finalmente, Dembélé regresa al Barcelona con Messi de técnico. ¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno, mis compañeros, sí. En el primer tiempo, Griezmann, Sergi Roberto y Messi. En el segundo tiempo, Ter Stegen rescatan la victoria para el Barça de Setién. Gracias, señores, la sentí cerca. ¿En serio pensaste que ibas a ganar? ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal!